Straight Outtaí, oh no compa Randy Pónganse bien las truchas que esta vida no es fácil Todo lo que quieras achambiar hay que darle Habrá gente que brinda su mano y gente con carácter Dice todo hay que siempre ver a los lados Y saber con quienes andamos porque esa misma gente un día puede traicionarnos Cuando llegue mi día de excitar ahí es cuando se arremarán Al cabo el perro siempre la reno al desdivulgando que ella me conoce Porque el que abra la boca le irá peor dos veces Hago lo que hago no me importa la gente La gente siempre habla además yo solo me dedico a lo que hago y mi dinero Dicen Dicen que no les gusta ahora quien yo soy Pero que les puedo hacer si ahora si yo soy Slap that shit my boy Rasgue lo bonito compa Randy Muchos pensaron tomarme pero miren hasta donde he llegado hasta el día de hoy Un rezo a mi morenita cada día me levanto Soy su hijo Sé que ella me cuida Siempre con la frente en alto no piensen que porque no hago Lo que ustedes hacen me sienta a chingón Sé que nunca serán como yo Disfrutando de la vida en mi propio viaje Una cachucha color negra Y cadena siempre en mi cuello Ropa mi estilo siempre a la moda Carro deportivo y las morritas siempre andan conmigo Quemando un gallito me relajo Como los pulmones activas la que más me activa Al espacio voy volando no hay tiempo pa' mirar Pa' atrás prendan otro que a lo lejos me verán Ay, I'm a bitch No, 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 no Gracias.